Cuando estudiaba Antropología en la Universidad Nacional, me hubiese encantado poder grabar las historias de los maestros que tuve el honor de tener, que justo estaban a punto de pensionarse y que en serio fueron de esos hombres y esas mujeres que marcaron el país y que daban unas cátedras impresionantes que no sé si aún puedan vivir los estudiantes de la Universidad Nacional que actualmente estudian, así que me hubiera encantado grabar esas historias para compartirlas con todos ustedes porque definitivamente era una calidad impresionante. Recuerden que el próximo 24 de agosto todos debemos sacar nuestras cámaras para contar nuestras experiencias con la Universidad Nacional. Un día en la UN es la película de la Universidad Nacional de Colombia en donde todos somos protagonistas contando cómo nos ha marcado la historia de esta universidad porque somos parte de una historia extraordinaria. ¡Prepara tu cámara!